Pero dígame que ya no trabaja de sirvienta, por favor, no. Voy a dejar fotos aquí en esta parte de abajo porque ya subí este video con puras fotos y por algún motivo TikTok me lo quitó. Tres veces lo he subido, esta es la cuarta, que voy a tratar de hacerlo diferente, contestándole a usted y no sé por qué me lo ha tumbado. Me vine a Estados Unidos en el año 2003, encontré trabajo gracias a Dios, trabajaba en el día en una tintorería, en la noche en una panadería, aparte estudiaba inglés, lo que acá llaman ESL, como inglés, como segunda lengua. Lo aprendí, gracias a Dios. Trabajaba, trabajé así por seis años y medio con dos empleos. Gracias a Dios pude invertir más o menos lo que el dinero que ganaba porque sí era bastante esclavizante, pero yo tenía claro que no podía vivir toda la vida en dos empleos. Conocí al que ahora es mi esposo, nos casamos, tenemos dos hijos, uno nació en el 2010, el otro nació en el 2015, hemos visitado lugares, siempre he tenido familia cerca, amigos que me quieren y que quiero. No ha sido fácil, si es cierto, pero la oportunidad que la vida me dio la tomé. Ya después que tuve a mis hijos, a mi segundo hijo, tuve más tiempo, pues porque ya no tengo que trabajar físicamente tanto, gracias a Dios. Entonces me metí a estudiar y saqué en el año 2019 lo que acá le llaman el GED diploma, que es como el equivalente de high school. Me gradué en el año 2019, que aquí voy a poner fotitos abajo. Y gracias a Dios en el año 2023, finalmente, yo estuve viviendo con permiso de trabajo por bastantes, varios años, pero en el 2023 me salió mi residencia y pude regresar a Honduras a ver a mi familia y aquí les dejo fotos en la parte de abajo.